que vergüenza gente, yo no me lo creo, todavía no, tristeza, desamparo, asquerosidad, no sé, se acaba el día, presenciaron mi gente el último partido de Champions de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, un saludo a todos amiguitos de Rotei, viniendo por la Paz Parada, apagada, andamos desbendecidos, andamos en fútbol en Champions, siguiente, tono bajo del video de hoy, ya saben por qué, un desastre total, vamos a ver el video, señoras y señores, ladies and gentlemen, la Juventus de Torino, acaba de perder contra el superpoderoso, el gran salvaje ganador de Champions, Porto, que tiene una por cierto, sí, tiene una, pero la Juventus acaba de perder con un equipo de Champions, de Europa, alí prácticamente, con un equipo flojo, con un equipo que no sirve, con un equipo que se tira a defender atrás y aprovecha la única que tiene arriba, hubieron varios errores, el partidito de Cristiano hay que hacérselo ver, hay muchas cosas que hablar, por otro lado, el Sevilla se quedó 2-2 y pasó el Dortmund, Haaland increíble, muchas cosas buenas para Haaland, el chamaco anda con la pampa la prendida, pero vamos para el plato fuerte, el plato gordo, partido de Juventus contra Porto en Cáceres, la Juventus, mi compañero Pirlo sale con esta alineación excitante, sale con el Cherny, sale con Sandro, Bonucci, Demir al cuadrado, Chiesa, Arthur, Rabiot, Rancey, arriba Ronaldo y Morata, perfecto, una alineación que todo el mundo quería que pasara, pero Morata, cero finura, pero cero, Cristiano Ronaldo, cero finura hoy y solamente tuvo una, una clara, la única que le pasaron, yo no sé por qué la Juventus no busca a Cristiano, no entiendo, ya verán los palos y las críticas mañana, muchos palos le van a ganar a Cristiano, bueno, muchos, y Chiesa que fue el hombre del partido, perfectamente metido dos golitos, una asistencia de Cristiano, hay que decirlo también, Arthur que jugó bastante bien, la segunda parte, la primera nada de nada, Rabiot que más o menos metió su bolsito, bam, para ahí, hizo su cosa, Rancey, yo no sé ni qué decir de Ranzandro, perdido como siempre, dejado atrás la defensa, Bonucci, Demir al desbendecido, papá, qué partido más malo de este chamaco hoy, y cuadrado, partidazo, Manel Chendi podía haber hecho más el gol, pero la Juventus, después vamos para la polémica, la Juventus tuvo 5 o 6, yo te voy a decir, remates a puerta de la Juventus, 13, posesión de palo 68, 13 remates a puerta, clara, clara, que Dios recuerde, Morata se comió dos, palo de cuadrado, palo de Chiesa, que se la comió él también, el Borucci no pasa la bola, nadie pasa la bola cuando está en el medio del área, nadie la pasa, Rabiot metió su gol, pero todas las que tenía afuera el medio de la media luna, para arriba, todas, una tras otra, una tras otra, y así, la asistencia de Cristiano estuvo buena, pero también se comió un cabezazo claro, que podía haber llevado la victoria, pero cuánta gente se comieron cosas en este partido, este partido estuvo loco, y por el puerto, un penalti de tontos, desde el compañero de Miral, de tontos, y el puerto mató, después un tiro libre, loco, en el último minuto del partido, loco, papá, venga, después de 13 palos que ha dado la Juventus, un partido ese que te sale mal desde el primero, en la Juventus no ha tenido ni suerte, los cambios no vinieron a tiempo, Pirlo, yo sé que eres muy malo, eres muy corto en esto, eres fútbol, eres corto, es un salvaje como jugador, pero eres corto para ver las cosas, los cambios tienen que haber sido mucho antes, y aquí esa no tienes que haberlo quitado, lo sé, es que por supuesto, nada, se llama como un burto, se llama como un burtazo, pero hoy, como yo siempre critico a Messi, hoy toca Cristiano, Cristiano hoy estaba fuera partido completamente, aparte que no le llegaban ninguna bola, no tenía el deseo, loco, lo vi hoy sin, primera vez que lo veo, sin deseo de remontar, lo veía tranquilo, a peleándose, y esto va para acá, pero después que también que se cayó con el hombro, también, eso le afectó un poco, pero perdido a Ceres, por un momento pensé que nos íbamos a penaltis, por un momento pensé yo también que mi resultado principal, de 2 a 1 a favor de la Juventus, iba a llevar los penaltis, iba a ser algo que, Dios mío, la pego, el partidito estuvo bueno, después de la segunda parte, para arriba y para abajo, cuando empezaron a llegar los goles, el Porto se cerró atrás, también una roja, ahora entramos a la parte de la política, va a estar jugando desde el minuto 57 aproximadamente, con un hombre menos, y la Juventus pierde ese partido, Ceres, contra el gran Porto, loco es que eso es gente estúpida, mi hermano, no puede irse un partido, no puede hacer falta, que para mí no fue ni falta, también el entrenador, el árbitro, se le fue la musa, se le fue el partido de control, y la Juventus la tuvo, la tuvo en las manos, tiró bastante puertas, y un partido decente, la Juventus murió de pie, como tiene que morir un equipo, pero no le dio, al final la Juventus pasaba y le tocaba a cualquier equipo, y moría, y moría, porque la Juventus esta no funciona, están presenciando mi gente, presenciaron mi gente, el último partido de Champions, de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ese es, este es, este es, Juventus, Porto, cero goles, una asistencia, ya, partido planito, basurero, basurero, lo mismo que hizo Messi contra Sevilla, pero menos remontaron esa gente, pero lo mismo, uno que si se puede, uno cosa, una cosa para arriba, pero de pronto tú ves que la Juventus no le va a dar, es una cosa que la sensación del partido que empezó para mí era, eso, nada, que no íbamos a remontar, y no remontaron mi gente, y la Champions cuesta, esto ahora la Juventus le va a costar, ¿qué? la despedida de Cristiano, te la voy a dejar por ahí arriba, esto es literalmente, Cristiano se va a pirar de la Juventus después de esta temporada, seguro, porque si no avanzaron más en la Champions, no entra dinerito, en fin, no me voy a alargar más, porque estoy con los sentimientos rotos ahora mismo, yo espero que mañana no remonte el Barça, si no me voy a fundir aquí, cierro el canal, creo, y mañana, mi gente, y bueno, la polémica, mi gente, polémica hay mucha, polémica hay mucha, primero que todo, era roja el tipo del, era roja a Mendy Taremi, que tenía amarilla ya, y le sacaron a la otra amarilla por no escuchar al árbitro, no decir, ay, fue falta, y la tiró a propósito, para mí eso no es roja, para mí eso no es roja, porque a Bampersi también se la quedaron injustamente, aparte que él no oyó porque no había gente, no había público, esta vez este tipo oyó, pero no hay público, y traió claramente que el árbitro está pidiendo falta, pero loco, relaja la historia, dile, mira mi hermano, no, no, tranquilo, tranquilidad que te voy a sacar la otra roja, para mí no era roja, para mí, en el reglamento está escrito, mi gente, usted, el árbitro canta, y usted después de los 3, 10 segundos, mete un pelotazo para arriba, el árbitro por indisciplinado te dice, cógela, guárdala, el árbitro para mí, pésimo, pero pésimo, un árbitro finalista de Champions, increíble, todas las faltas eran a favor del Porto, nadie a la Juventus, penalti no pitado, mi hermano, manito clara, de uno del Porto, en el área, que despeja a Pepe, le da en la mano, pero clara, él deja la mano firme y todo aquí, tac, mano, la pelota, tranquila, ya no se sabe ni cuando es mano, ni cuando pita la mano, la otra de Cristiano también, que el portero le entró, mucha gente dice que sube el pie, para mí no es falta, para mí eso es juego brusco al límite, eso está ahí a la raya, a la raya al límite, porque podía haber lesionado a Cristiano fácilmente, pero está él al límite, porque toca balón, entonces para mí, la polémica es esa, mi gente, la roja es injusta y era penalti a favor de la Juventus, todo un desastre, la Juventus podía remontar este partido, sí, a 0 con 1 a 0 estaba perfecto y no remontó, todos los pronósticos se equivocaron, nadie adivinó este 3 a 2 a favor de la Juventus, acuérdense que me dio gol, vamos a repasar el momento, 2 de Federico Chiesa con doblete, asistencia de Cristiano 1 y un gol de Raviot en extremis, ya ahí pensaba que la Juventus en el último minuto tuvo una posibilidad clarita, casi llegó y no pudo aprovecharla, Sergio Oliveira metió un golazo de tiro libre, que no sale nunca y salió, y el penaltico que lo metió, Sergio Oliveira también, doblete, Sergio Oliveira, el mejor de partido es este tipo, Sergio Oliveira, chamaco, mira que se lo dice a Pilgrim, este es chamaco, este es chamaco, no, tonto, tonteado, tonteado, lo dejaron libre todo el tiempo, pero bueno, así es la Champions, mi gente, si no metes, te la meten, literal, literal, partido, yo tengo un cargue arriba, tengo una, estoy ya defendecido, yo estoy yo para acostarme tranquilo, puedo editar esta mierda, a lo mejor edito la reacción, no sé, no sé qué decir, no quiero lograr tanto, mi gente, porque esto no es para lograr, esto es para hacérselo ver, la Juventus, no aprovechaste mejor al King del Fútbol, a la Red del Fútbol, no lo aprovechaste, seguiremos contando los goles de Cristiano para que la gente no nos infle ninguna estadística, y Cristiano, Tadero, el último partido de Champions de Cristiano, Ronaldo, es este, muy lastimoso, muy lastimoso y triste que Cristiano se tenga que despedir así de la Juventus y de la Champions, pero la realidad es la que es, hoy Cristiano no apareció, no lo buscaron tampoco, que yo me quedo frío la cantidad de pases que podían darle y no se lo daban, la Juventus no se merece a Cristiano, Cristiano no sé para qué coño viniste a la Juventus, no sé, no sé, tenías que haberte quitado, que has bajado un poco el salario, ya, quedaste con el mismo salario, loco, el dinero no es importante, y son millonarios, ¿para qué quieren dinero? ¿para qué más dinero? Y son ultramillonarios, mijo, no entiendo eso, yo no acabo de entender, pero bueno, ahí están los merecidos, en Madrid espero que ganemos, que es la única solución que nos queda de la Champions, en Barça espero que pierda, si remontan, esto va a ser una locura, apoteósico, apoteósico, y bueno, mi gente, ya más voy a hablar yo, más nada, más nada voy a hablar, ya, estoy, estoy berreado, estoy berreado, yo estoy berreado, estoy berreado, espero que te haya gustado este video, resumen por arriba, mi gente, acuérdense siempre de darle like, de suscribirte y rompe la campana, mi hermano, ahí abajo hay un link con las mumbresillas, ahí abajo hay un link con todas las redes sociales, y también están las páginas web, esa es de algo, y darte un abrazo automático, mi hermano, boom, bye, bye. a los ardidos, a los que sufren, con el verdadero dios del fútbol.